En el PowerPoint anterior vimos el sistema nervioso central, en este vamos a ver el sistema nervioso periférico. Este sistema nervioso periférico está formado e integrado por los ganglios nerviosos y los nervios que van a recorrer el organismo. ¿De qué se encarga? Se encarga de conectar el sistema nervioso central con órganos periféricos y receptores y efectores. Tenemos los nervios por un lado, que son agrupaciones de axones, que además están aislados por su vaina de mielina. Si nos fijamos aquí, vemos claramente el axón azul por el interior y todo lo que lo rodea es la vaina de mielina, que recuerdo que lo protege y hace que se pueda producir, que se recorra el impulso nervioso. Y luego tenemos los ganglios nerviosos, que son agrupaciones de cuerpos neuronales y que van a aparecer a lo largo del recorrido de los nervios. Serían como estos abultamientos. En el caso de los nervios, dependiendo del criterio de clasificación, vamos a tener unos nombres u otros. Si los clasificamos según el lugar del sistema nervioso central del que parten, tendremos los nervios craneales, porque parten por parejas del encéfalo, y los nervios rachidios espinales, porque parten por parejas de la médula espinal y se ramifican por todo el cuerpo. Dentro de este criterio, también podemos hacer una subclasificación, que es que tanto nervios craneales como rachidios pueden ser sensitivos, si transmiten información que viene de órganos sensoriales, motores, si transmiten información que viene de los efectores, o mixtos, si transmiten ambas informaciones. Ahora, si el criterio es su función, dentro del sistema nervioso periférico, hay dos divisiones, el sistema nervioso somático y el autónomo. El sistema nervioso somático está formado por nervios sensitivos, que conectan con los órganos de los sentidos, y los nervios motores, que conectan con los músculos esqueléticos. Y esto se encarga del control de los actos voluntarios y reflejos. Y por otra parte, tendríamos el sistema nervioso autónomo vegetativo, que está formado de ganglios y de nervios, que conectan con las vísceras, con el músculo cardíaco, con los vasos sanguíneos y con las glándulas. Es decir, toda la parte involuntaria que realiza nuestro cerebro. Regula las actividades vegetativas, latido del corazón, secreción de glándulas, respiración, digestión, es decir, todas aquellas que nos mantienen con vida y todas aquellas que son involuntarias. Funcionalmente, el sistema nervioso autónomo se subdivide además en otros dos sistemas, que sería el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. ¿Para qué nos sirve el sistema nervioso simpático? Se encarga de preparar al organismo para situaciones de emergencia o tensión y genera un gasto de energía. Este es el que está activo durante el día. Ojos abiertos, glátulas salivales activadas para la comida, corazón activado para el movimiento diario, respiración de pulmones, pero la vejiga tiene que estar controlada, el páncreas también. Ahora, el sistema nervioso parasimpático son las situaciones de reposo, de calma, es decir, disminuye el gasto de energía y suele estar activado por la noche. Mantiene los ojos cerrados, no tenemos hambre y nos despertamos por la noche, disminuimos los latidos del corazón, disminuye la respiración, pero se aprovecha para las digestiones y los riñones están más activos por la noche, con lo cual la vejiga tiene que tener más capacidad de almacenamiento de la orina. Por último, vamos a ver lo que son los actos voluntarios e involuntarios. Que hay una diferencia fundamental entre un acto voluntario e involuntario. ¿Cuál es? Radica en la zona del sistema nervioso central en la que se genera la respuesta. En los actos voluntarios, la respuesta directamente la tenemos en la corteza cerebral. Se produce una acción, esa acción es captada por los órganos de los sentidos, la información va por los nervios sensitivos hasta el cerebro, se genera una respuesta, baja por los nervios motores y esa respuesta se realiza. Pero los actos involuntarios no van a llegar a la parte cerebral porque surgen de manera inconsciente en la médula espinal y se produce ante situaciones de peligro que requieren una respuesta rápida. Estos movimientos, estos actos involuntarios se denominan arcos reflejos y necesitan tres neuronas. La primera, la neurona sensitiva, que es donde se localizan los ganglios nerviosos y es la que capta la información desde el receptor. Esa neurona lleva la información a la médula espinal y ahí vamos a tener una neurona de asociación que está en la médula espinal. En este momento se va a producir la respuesta, no necesitamos que esa información vaya al cerebro, es la médula la que genera esa respuesta rápida. Para eso necesitamos esta neurona de asociación. Entonces llega la información por la neurona sensitiva, la tenemos aquí, llega a la médula, en la médula pasa por la neurona de asociación, aquí se genera la respuesta y esa respuesta sale por la neurona motora hasta el órgano efector, que sería la última neurona que tenemos aquí, que se encarga de conducir la respuesta refleja hasta el órgano efector. Para estas respuestas no necesitamos al cerebro, tienen que ser respuestas muy rápidas, como por ejemplo nos estamos quemando o por ejemplo estamos cruzando un paso de cebra y viene un coche muy rápido y nos tenemos que quitar. En ese caso no se pierde tiempo, no llega la información al cerebro, que son segundos, pero como hay poco tiempo para reaccionar, es la médula espinal con esa neurona de asociación la que se encarga de generar esa respuesta. Gracias.